Muy buenas amigas y amigos del canal, soy Ragnonak y en este video programa les traigo lo que es la guía de supervivencia para Heroes of the Storm. En esta ocasión les enseñaré cómo utilizar a Majef Kanto Sombrío, esta heroína del universo de Warcraft, carcelera de Iria Antempestida y miembro de los Vigilantes. Se desempeña como una asesina cuerpo a cuerpo y lo primero que nos percataremos en usarla es su excepcional resistencia durante las batallas de equipo. Pero no te engañes que ella es una asesina cuerpo a cuerpo, no un tanque, si la juegas como un tanque terminarás muriendo constantemente y solo lograrás los insultos de tu equipo, en especial de tu healer que te reprochará tu modo de jugar. Evita ser como esos hildas kamikazes que hay en el nexo, así que estate atento a esta guía de Majef Kanto Sombrío. ¡Comenzamos! Lo primero que veremos es su rasgo principal, Voltereta. Se trata de un rasgo que debemos activarlo con la tecla D. Al hacerlo, Majef realizará un giro en el aire, lo que hace que sea inmune a todos los daños que reciba. Esto tendrá una duración de 0,75 segundos, por lo que debemos ser precisos al saltar, amigos. Este rasgo, tenlo reservado cuando entres a las peleas de equipo para poder evitar todo el daño que te fijará el equipo enemigo hacia ti. Así podrás posicionarte mejor en el campo de batalla para poderte centrar mejor en tus principales objetivos. Ahora echemos un vistazo al repertorio de habilidades básicas que trae consigo Majef. La primera habilidad básica es Abanico de Cuchillos, que utilizaremos usando la tecla Q. Con esta habilidad vamos a lanzar una ráfaga de dagas a los enemigos en un área de media luna, consumiendo 30 puntos de maná y consta de 4 segundos de reutilización. Sin embargo, lo precioso de esta habilidad es que al acertar a dos héroes enemigos, se reutilizará su reutilización medio segundo y nos devolverá el costo total del maná, algo que nos viene muy bien. La segunda habilidad básica es Atadura Sombría, que usamos con la tecla W. Al activarla notaremos como nuestra puja ha cambiado a un tono morado, lo que hará que el siguiente ataque básico se esparcerá en un ángulo bastante amplio. Al impactar contra los héroes enemigos, se verán atados a nosotros durante dos segundos y medio. Si ellos se alejan demasiado de nuestras ataduras, recibirán daño y regresarán a nosotros, lo que viene muy bien para que no escapen. Esta habilidad tiene un costo de 55 puntos de maná y una reutilización de 15 segundos. Y por último, pero no menos importante, tenemos Espíritu de Venganza. Cuesta 50 de maná y tiene un enfriamiento de 10 segundos, está asignada a la tecla E. Al utilizarla lanzaremos una sombra de nosotros que regresará al punto de donde la lanzamos, infligirán daños a todos los enemigos que atraviesa tanto de ida como de vuelta, e inflige 100% más de daño contra los héroes enemigos. Lo fascinante de esta habilidad es que podemos reactivarla para poder teletransportarnos. Ahora que conocemos las habilidades y su rasgo de escenadora, es momento de seleccionar nuestros talentos de nivel, amigos. Nuestro primer talento que escogeremos es ni nada menos que recuerdo de Nyxia. Sí, esa amiga que perdió Mayeve en Warcraft 3 de Frozen Throne. Este es un talento bastante efectivo para las peleas de equipo que tanto nos gusta hacer desde que comienza la partida, pues hará que nuestros ataques básicos golpees a dos enemigos más, tiene una duración de 8 segundos y una vez agotada deberemos recargarla golpeando a dos héroes enemigos con un solo lanzamiento de abanico y de cuchillos. Así que afílenme en sus punterías chicos y chicas para que recarguen esta habilidad. Recuerda estar siempre pendiente cuando recuerdo de Nyxia se ha cargado. Cuando estés en plena pelea de equipos, no dudes en activarla inmediatamente. Los 8 segundos que dura esta habilidad son más que suficientes para sacarle provecho y volverla a recargar durante la pelea. Nuestro segundo talento de héroe será Venganza súbita. Espera un momento, ¿por qué no somos mejor a acechar y completamos la misión para potenciar nuestro abanico de cuchillos? Abanico de cuchillos es una habilidad básica muy efectiva, amigos, incluso poderosa si logramos fortalecer su daño. Sin embargo, la quest del talento de acechar es muy difícil de completar. Hay muchas posibilidades de que no la completes a tiempo, ya que debes de impactar a tres héroes enemigos con un solo disparo de abanico de cuchillos. Y no es muy común que tres héroes enemigos estén muy juntos en las peleas de equipo y menos en las líneas empujando. Si bien es bastante amplia la zona de daño de abanico de cuchillas, llega a ser frustrante en completar la quest. Y antes de que me abuche, no estoy diciendo que es una mala quest o que no sean lo demasiado buenos para completarla. Sin embargo, nuestros enemigos tienden a dispersarse demasiado cuando ven venir a más lleno, por lo que es mejor escoger otro talento para fortalecernos. Por lo tanto, puedes pasar toda la partida sin completar la quest o tal vez si puedas conseguirla. Miren, esta quest de acecho es muy útil usarla cuando el equipo enemigo lleva demasiados héroes mili, es decir, de cuerpo a cuerpo. Porque forzosamente deben juntarse para poder infligir daño, a lo cual podemos golpear fácilmente a tres héroes con un solo golpe de abanico de cuchillas. Ahí sí sería una muy buena opción, amigos. No obstante, es mejor usar Venganza Súbita, pues una vez seleccionada podemos sacarle mucho provecho. Y es que Venganza Súbita hará que después de golpear a un héroe enemigo con espíritu de venganza, usaremos nuestra traslocación inmediatamente para explotar nuestra sombra e infligir un 5% de un daño equivalente al de su salud máxima a todos los héroes enemigos que se hayan cero. Este talento le sacarás mucho provecho en las peleas de equipo, ya que el daño que factuarás es bastante notable. También te servirá para terminar contra un enemigo o incluso varios sin tener que soltar todas tus habilidades contra él. Cuando lleguemos a nuestro nivel 7, usaremos Lazos de Corrupción, que hará que nuestros enemigos atraídos hacia nosotros por atadura sombría, reciban una disminución de su armadura ante ataques un 25%, por lo que nuestros ataques básicos les infligarán mucho daño. Y es que, si algo debes saber, es que Mayev inflige bastante daño cuerpo a cuerpo, y es precisamente esto lo que debemos aprovechar de este personaje, chicos y chicas. Por eso, Lazos de Corrupción es una de las mejores opciones que tienes para sacar a relucir ese daño básico que implique Mayev. Y hemos llegado a nuestro talento del nivel 10. Aquí tenemos dos habilidades heroicas muy efectivas. Uno es Disco de Contención, que tiene un costo de 60 puntos de maná y 65 segundos de reutilización, por lo que podremos usarlo constantemente, amigos. Lanzaremos nuestra aguja y al impactar contra el primer o el enemigo, podremos contenerlo durante 4 segundos y reducir su margen de visión. Lo interesante de esta habilidad es que podemos activarla de modo manual o automática. Una vez que impacta, tenemos 6 segundos para volverlo a activar y contener a nuestro enemigo. O, si lo preferimos, pasados estos 6 segundos automáticamente se activará. Esto resulta útil para contener a un enemigo en específico y en el momento que consideremos preciso. Saque el provecho de esta habilidad para aislar a los enemigos y acabar con ellos, ya sea pidiendo apoyo a tu equipo o para que no escape y les des el golpe de gracia. La siguiente es Jaula Celadora. Esta habilidad tiene un costo de 80 puntos de maná y un enfriamiento de 80 segundos. Al pasar segundo y medio, invocaremos 8 avatares y celadoras, formando un círculo a nuestro alrededor, con una duración de 7 segundos. Estos avatares empujarán a los seres enemigos que impacten contra ellos. Una vez que lo hagan, el avatar en cuestión desaparecerá. Lo más aconsejable, chicos y chicas, es que coordines una táctica con tus compañeros para que seas tú el que inicie la pelea de equipo y encierres a tantos seres enemigos como puedas, para que tus compañeros descarguen su ira sobre ellos. Será más útil de esta manera. Sin embargo, también puedes usarla para escapar de una muerte segura o para salvar a un miembro de tu equipo. No temas el usar esta habilidad para retirarte. Pero, ¿a todo esto, cuál usar? Esto es muy simple. Si te enfrentas a un equipo en donde tienen un héroe que es bastante tedioso e inclina la balanza a su favor, como Varian, Tenito Morales, Cromil, Carnecero, Sartito Martillo o Nombre de los Dunos, es recomendable usar Disco de Contención para inhabilitar ese personaje y puedan acabar con los demás héroes enemigos. Si te enfrentas a héroes fáciles de acabar como Tracer, Bala, Jaina, Kael'tas, entre otros, es muy recomendable usar la jaula de la celadora. Fíjense muy bien en la composición de su equipo y del equipo contrario y tome el talento que considere más fiable. ¿Y qué talento usaremos ahora, Ragnona? Pues será Armadura de las Sombras. Este talento nos va a ser de mucha utilidad, chicos y chicas, pues nos dará 25 de armadura durante 2 segundos y medio cuando nos teletransportemos con Espíritu de Venganza y se va a reiniciar cuando realicemos ataques básicos contra los héroes enemigos, lo que nos sienta muy bien para aguantar el ritmo de la batalla. Y estar atentos, chicos y chicas, porque el siguiente talento que usaremos en el nivel 16 será Asalto Blindado, lo que ocasiona que cuando tengamos armadura de cualquier tipo, infligiremos un 25% más de daño, amigos, algo que siempre tendremos gracias a nuestra habilidad anterior de Armadura de las Sombras, e incluso, ya sea que tengamos una armadura como la que nos brinda, Radwee o Uther. Os haremos de esta bonificación, amigos y amigas. Y ya, por último, en el talento del nivel 20, nos sorprenderemos porque no tendremos una mejora de nuestra habilidad heroica, pero no se preocupen, amigos, porque le pondremos la cerecita en el pastel a este árbol de habilidades, porque nos ofrecen lo que son 3 tipos de Orbes de la Sombra, Venganza, Cazadora y Golpes Sombríos. Venganza solamente recarga rápidamente la habilidad de Espíritu de Venganza, y debemos llenarlo nuevamente este Orbe golpeando a 5 heridos enemigos con esta misma habilidad. No pierden el tiempo con este talento, chicos y chicas, porque la verdad no lo van a necesitar. El segundo es Orbe de las Sombras, Cazadora, y vaya que este sí que tiene gran utilidad, pues aumenta 40% la velocidad de movimiento y la de ataque durante 5 segundos, lo que hace que Mayel sea toda una depredadora del nexo. Lo mejor de todo es que se recarga el Orbe con los ataques básicos contra los héroes enemigos, lo que hace que sea muy sencillo y rápido de llenar, amigos. Y por último está el Orbe de las Sombras, Golpes Sombrío. Esta habilidad es también muy efectiva, porque les inflige una patética cantidad de 75 de daño, sin embargo, los ralentiza 30% y les disminuye 20 de armadura durante 4 segundos. Ah, que la tenías guardadita, ¿eh, Blizzard? Amigos, esto no está nada mal, porque le sacamos provecho a este talento para matar rápidamente a un héroe en especial, como los healers. Recuerden, siempre mata primero al healer, así que nuevamente aquí ocuparemos el talento, dependiendo de la constitución de nuestros equipos. Usar Orbe de Cazadora se desempeña muy bien, para fajarnos como verdaderos héroes contra los enemigos, e infligir bastante daño de ataques básicos. Por otra parte, el usar Orbe de Golpes Sombrío, nos facilitará matar rápidamente a estos héroes claves que necesitamos deshacernos de ellos. Así que nuevamente, estudia muy bien a tus enemigos, que ocupa el Orbe que mejor se desempeñará para las tareas que buscas. Ahora les daré unos tips bastante útiles para que se luzcan con Maiev en los campos de batalla. Nunca se te ocurra enfrentarte a varios enemigos. Sí, Maiev aguanta mucho, pero lo es inmexible. Si tus compañeros están un poco retirados, es mejor que les hagas un ping y esperes a que estén lo suficientemente cerca de ti, para que te brinden fuego de cobertura. Usa estratégicamente tu espíritu de venganza. Posiciona te detrás de los héroes enemigos, y arrastra los tóxicos con tu ataduras sombría. No olvides usar el recuerdo de Night Shop, que inflige daño a otros dos personajes enemigos, y usa tu rasgo para evitar todo ese daño que te fijarán durante tu ataduras sombría. Combina Maiev con héroes Crowd Control, como Diablo, Uther, Muradín, Vulcano, etc. que pueden aturdir o ralentizar a los héroes enemigos, ya que ella podrá felicitarlos rápidamente más con esta guía que has visto. Pon atención donde lanzas tu espíritu de venganza, para que no quedes mal posicionado al momento de trasladarte. Maiev es muy útil para controlar las peleas de equipo, así que procura siempre estar presente en ellas, y flanquea a los enemigos con la salud más baja. Sus healers no tendrán tiempo de sanarlos cuando Maiev esté tras ellos. Ella es toda una cazadora, así que no dudes en su daño. Hasta aquí con esta guía de supervencia amigos, espero que les sea muy útil y puedan lucirse con estilo en el nexo. No olvides suscribirse al canal y darle like al video, compártelo con tus amigos y nos vemos en otro videoprograma. ¡Hasta pronto!